¿Celarayán o Vargas? La pregunta es, ¿Celarayán se ha ganado o no la titularidad en Tigres? Yo cada vez que lo veo en la cancha me convence de que es un jugador diferente y creo que en este partido del sábado frente al Cuadro de León fue el jugador del partido. No solo porque hace un gol, sino porque pone un pase para otro y tiene en general una muy buena tarde. A mí me parece que es un futbolista con mucho futuro en Tigres. Vargas es un jugador consolidado, quizá con menos años hacia adelante de carrera, pero de indiscutible calidad. Y Celarayán con una gran calidad, con juventud y con muchos años por delante para crecer dentro de la institución. Yo le pregunto a usted, ¿a quién pondría? ¿A Celarayán o a Vargas? ¿Quién debe ser de arranque titular indiscutible en esa posición? Y ya que estamos en eso le pregunto, ¿Vargas o Guignac? Pero por lo pronto, la gran pregunta es, ¿Celarayán tendrá por fin un lugar asegurado o no en la titularidad de Tigres? Vamos a platicarlo en esta publicación. Estoy aquí en Chevrolet la silla como cada semana. Usted todavía puede aprovechar las grandes promociones de la BOLT 2018. ¿Cómo se lo puede llevar? De arranque con un año de seguro gratis. Y luego puede elegir 24 meses sin intereses o enganche de $10,835 pesos. Condiciones inmejorables que solamente le puede ofrecer Chevrolet la silla. Estamos en el centro de Monterrey, en Pino Suárez y Espinosa. Venga, haga su prueba de manejo. Revise todas las opciones que tiene para llevarse un aveo o cualquier vehículo que guste de aquí de la casa de Chevrolet la silla. Lo esperamos. Venga, haga su prueba de manejo.